El consejero regional de la provincia cusqueña de Anta murió luego que su camioneta chocara contra un camión por tratar de esquivar a un perro que se cruzó en su camino. Ocho de la mañana avanzaba la camioneta cuando de pronto por no atropellar a este perro se desvió y chocó contra el camión que venía por la pista. Lo más lamentable es que el conductor era Steve Loaiza, consejero regional de Anta en Cusco, quien murió luego del impacto, pues había sufrido graves lesiones. Esto sucedió en la localidad de Poroy, en donde tras ser auxiliado y llevado de emergencia al hospital, la autoridad murió después de 48 horas mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de Salud de Cusco, en donde los médicos hicieron todo lo posible para ayudarlo. Posiblemente trauma toráxico cerrado y posible fractura de rodilla. Esas son las primeras impresiones que hemos tenido. El presidente del consejo regional de Cusco expresó las condolencias por el señor Poroy, quien cumplía con su trabajo de fiscalización. Nos ha tomado por sorpresa, muchos estábamos de viaje y a nuestro retorno nos enteramos de esta ingrata noticia. Bueno, la vida es así, Dios dispone y en todo caso reiteramos también el consejo regional está de duelo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo desde el año pasado, ver su labor, su trabajo y creo que a la luz de los hechos el pueblo sabrá ponderar y valorar las acciones positivas y negativas. La policía, por su parte, investiga el accidente en medio del dolor y luto de la provincia de Anta, en Cusco.